¿Jugar en tu televisión sin la necesidad de una consola Xbox? Aquí te explicamos cómo jugar a Xbox Cloud Gaming desde tu televisor Samsung 2022. Paso 1. Lo primero que tienes que hacer es ir al buscador de aplicaciones de tu televisión y escribir Xbox. La aplicación aparecerá en pantalla. Una vez que la encuentres, tendrás que instalarla. Paso 2. Ya instalada la app, te pedirá iniciar sesión con tu cuenta Xbox. Esto lo harás escaneando el código QR que aparece en la pantalla con tu dispositivo móvil y poniendo tu correo y contraseña desde el mismo. Cuando hayas hecho esto, tu pantalla te dará la bienvenida. Paso 3. Después de que hayas iniciado sesión, tendrás que vincular tu control con la pantalla. Y no te preocupes en cómo hacerlo, ya que la aplicación te dejará abrir el menú donde podrás sincronizarlo sin tener que salir de la misma. Paso 4. Listo. Ya que tengas tu control vinculado, vas a poder ver el catálogo de todos los títulos disponibles, así como los títulos que hayas jugado recientemente en tu consola Xbox. Para poder disfrutar de alguno, solo selecciónalo y hora de jugar. Si tienes alguna duda sobre Xbox Cloud Gaming, recuerda dejarla en los comentarios para que le respondamos. Y también suscribirte a nuestro canal, para que estés al tanto de todas las novedades del mundo Xbox. ¡Gracias!